Hoy, Domingo de Unión, en que conmemoramos el Día de la Mujer, es importante para mí reconocer las grandes y difíciles batallas de las mujeres que las mujeres hemos superado con toda la inteligencia, la fuerza, la valentía que cada triunfo merecía en su momento. Actualmente, las mujeres vivimos en un mundo en el que la mujer es escuchada, tenemos más oportunidades laborales, nos hemos ganado un lugar muy especial en la sociedad, con la participación que merecemos en ella. Como Presidenta de DIF Municipal Salamanca, aplaudo con gran orgullo a todas las mujeres que todos los días salen con toda la energía, fuerza y valentía a enfrentar la vida y un mundo que aún tiene muchos retos para nosotras. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. El día de hoy Salamanca está dando inicio a la serie de actividades que a lo largo de toda esta semana vendremos desarrollando. Y qué mejor que iniciarlas con deporte. Y créanme, créanme, créanme que Salamanca se ha caracterizado por cumplir todos los protocolos de atención a la mujer. Estamos convencidos del respeto, de la igualdad, de la atención, pero sobre todo del amor que tenemos que sentir a la mujer. Salamanca